bien pues aquí andamos en la pesca el día de hoy y hemos agarrado pura araña ese cangrejo lo llaman cangrejo araña es un cangrejo ahora mira aquí está uno que no es araña este que está aquí miren pero todos estos picas hay que tener cuidado miren bueno son medios broncos a veces a veces hace pelea y pelea que la playa a veces pelea la playa en el muelle de san blas aquí estamos pero vean nosotros a ver si se sale pero estamos amigos aquí en la pesca en el muelle de san blas cuidado porque atoramos y donde atoran no suelta ya ven ya se va miren miren este es pelionero pero están miren los otros puro cangrejo araña puro cangrejo araña feyo miren esta es jaiba la jaiba mordelona la jaiba mordelona pero como le da la luz por eso no muerde ahora pero siempre están bien pelioneras miren ya va a empezar a pelear miren lo vean con esas puntitas que tiene a como pican es así pero no se está para que vean como cangrejillo miren lo que ha empezado miren lo yo tengo que estar listo porque si no de repente me pica y esas tenazas la verdad duele la verdad que duele bueno pues bien adiós a la jaiba mordelona porque estamos en la playa pero está muy tranquilo pero que se echa para echar clavado porque va para abajo y bye bye